Con el fin de preparar a la comunidad para el auge turístico de la región, la concesionaria Ruta del Sol está capacitando a los sectores hotelero y gastronómico de la transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra en buenas prácticas de manufactura culinaria. Bueno, en el día de hoy se inició el plan de capacitaciones en buenas prácticas de manufactura, manipulación de alimentos y culinaria, con una asistencia de 42 personas, con gran acogida en los participantes. La primera actividad fue teórica y en las siguientes se trabajará la parte práctica del plan de capacitación. Bueno, en este primer módulo se dio todo lo que es algo teórico, todo lo que hay en las buenas prácticas de manufactura. A partir del segundo, tercer y cuarto módulo vamos a ver todo lo que es etapa práctica. Vamos a crear e innovar nuevos platos utilizando todo lo que es la costumbre y los productos más cotidianos en toda la región. Los participantes son dueños de negocios o empleados de establecimientos de comida. Muchas de estas personas que están aquí hoy en día son personas que quieren innovar en sus nuevos restaurantes, en sus nuevos puntos, con creaciones de nuevos platos. Los asistentes a la capacitación cuentan cómo pueden aplicar en sus negocios lo que aprendieron. Para mí es importante para que tanto mi negocio como el negocio de mucho más crezca y que la gente se dé cuenta que podemos tener un aguachica limpio, un negocio limpio y que podemos brindar la capacidad de la higiene en nuestro negocio como en nuestras casas. Pues yo lo podría aplicar compartiendo los conocimientos que he adquirido aquí con mis compañeros a través de unas charlas. En total se capacitarán 144 negocios formales e informales de Aguachica, Río de Oro y Gamarra con un chef ejecutivo y otro internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!